¿Qué fue lo que pasó en el teleférico de Tenerife? Los primeros, los técnicos suizos de la empresa fabricante dan su explicación y también se intenta averiguar que las 70 personas que quedaron atrapadas durante horas, ya saben ustedes, a más de 400 metros de altura, después de que el sistema de seguridad bloqueara las cabinas sin razón aparente. A la una y media de la tarde las cabinas del teleférico se pararon. Estábamos ya en puerta para entrar en la siguiente cabina. Se montó un revuelo, una cabina empezó a balancearse y se quedó parada donde están. Y entonces vimos que un cable estaba liado. El sistema de seguridad había saltado sin razón. Lo que tenemos que investigar es por qué este sistema que está preparado para asegurar la cabina ha saltado en funcionamiento normal sin razón. Hemos intentado durante dos horas recuperar la configuración del cable para rescatar a la gente a través del teleférico y al no ser posible hemos activado el protocolo de evacuación de las cabinas. Una a una bajaron a las 70 personas atrapadas en las dos cabinas. El rescate se prolongó durante horas. Four hours. Four hours. Four hours. Four hours. Four hours is five. En la cumbre, 200 personas esperaban. El viento impidió la evacuación en helicóptero. Muchos bajaron caminando y más de un centenar pasó la noche arriba. Es de noche. No podemos poner en riesgo ninguna vida. El camino es complicado. Los técnicos suizos ya están en la isla para evaluar lo ocurrido.